El tiempo del centro del país, vamos con Blanca Cepeda para que nos platique lo que estarán haciendo ya. También agoniza la campaña electoral en la Ciudad de México. ¿Qué harán las cinco candidatas, los dos candidatos que están luchando por ser jefe de gobierno en esta, la capital del país? La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, cerró campaña con los habitantes de la delegación Coajimalpa, donde aseguró que ganará la jefatura de gobierno capitalino. Durante este encuentro reiteró que es una mujer de palabra, que ha dado buenos resultados en los espacios en los cuales ha tenido responsabilidades y se comprometió a trabajar todos los días para ser de la capital mexicana la jefa de todas las ciudades. Por su parte, el candidato del PRI, Miquel Arriola, recorrió las calles de la delegación Magdalena Contreras, donde señaló que faltan pocos días para que la Ciudad de México regrese al orden. Durante su discurso dijo que bajo su administración se asegurará que los capitalinos tengan una ciudad con valores, así como con equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre tránsito. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, continuó con la denominada caravana por la victoria, esta vez por la delegación Miguel Hidalgo. La banderada de Morena aprovechó para anunciar y celebrar la renuncia de su candidatura a esta alcaldía de dos contendientes por el Partido Verde y el Partido Humanista, respectivamente. Esto a fin de apoyar a Víctor Hugo Romo y sumarse hacia el proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia. Ante la insistente pregunta que por semana se ha hecho a la candidata del partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro sobre si declinará por alguno de sus opositores, ella asegura que eso no sucederá. Luego del tercer debate entre candidatos a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la candidata de Nueva Alianza denunció que ha tenido poca difusión de los medios de comunicación, que asegura son manejados solo por 12 familias en México. Y como ya ha hecho costumbre, Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México al máximo cargo de la ciudad, realizó una visita al transporte público de la capital mexicana. Esta vez subió al metrobús que recorre Reforma para conocer de primera mano el tiempo traslado, costos y la opinión de los usuarios. Luego de la experiencia, aseguró que con su proyecto de gobierno, la capital mexicana tendrá un sistema de transporte que cumpla sus horarios, sea accesible y efectivo. En la recta final de sus actos proselitistas, Lorena Osornio, candidata independiente, propuso apoyar a los padres solteros capitalinos, y es que asegura que bajo su gobierno, brindará ayuda oportuna a los hombres que se encuentren bajo esta peculiar situación, para que puedan dar a sus hijos una mejor calidad de vida, educación y salud. Y el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, lanzó un llamado a los candidatos para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a que quien resulte ganador o ganadora en las elecciones, convoque una reunión de cabildo con los 16 alcaldes electos, para que revisen, validen e integren las mejores propuestas, a fin de resolver los problemas que aquejan a los habitantes de la capital mexicana, y contribuir a la sustentabilidad de la misma. Importante, ¿eh? La agenda que tienen, muy activa, muy activos los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fernanda, ¿qué tamayo que tenemos?